bueno amigos aquí les traigo la tercera parte del vídeo sobre los finalistas de este world cosplay summit 2015 y en este vídeo los países que tocan son muchos porque ya son todos los que faltaban excepto portugal que no sabemos qué onda con ellos se supone que iban a entrar en este pero no he encontrado el vídeo no ha encontrado fotos y que pues lo dejaremos pendiente y si lo llego a encontrar lo pondré en otro vídeo así como dice con china los países que saldrán en este bloque serán guay malasia méxico reino unido rusia singapur suecia tailandia taiwán y vietnam vamos a comenzar con el equipo de guay que quedó con castelvania lord of shadows luego seguimos con malasia que quedó con alis madrid returns después seguimos con méxico que quedó con leyenda celda mayores más ahora seguimos con reino unido que quedó con fuchi y yuki ahora toca rusia que quedó con pokemon ahora tenemos a singapur que es el que recientemente salió que quedó con vampire hunter d luego tenemos a suecia que quedó con leyenda celda hero que quedó con google warriors ahora tenemos a tailandia que quedó con el que le sigue es taiwán que quedó con mecha si quedó con que te robo arma quedó y por último tenemos a vietnam que quedó con blast blue bueno estos ya fueron todos los países que participarán en este world of play summit 2015 ustedes ya tendrán sus favoritos así como yo esperemos que a méxico le vaya muy bien aquí abajo les dejo los links para que puedan ver todos los vídeos de cada uno de estos participantes este ya estamos muy emocionados porque la otra semana ya es el sumit bueno pues de mi parte es todo esperemos les hayan gustado estos tres vídeos ah por cierto este uno de los equipos que va a ser este una participación especial ya saben como para checar a ver que entra para el próximo año va a ser canadá aquí les pongo la foto y bueno esto ha sido todo nos vemos adiós que no Gracias.